Yo los invito Ya estamos invitados por el maestro Acá los invitamos en cadena nacional Te das cuenta de lo que se supone No hay manera de dar marcha atrás No fake news No fake news Es un honor muy grande Gracias Leonardo y gracias Sergio Por la invitación Y es algo que para serles muy franco Yo nunca hubiera podido soñar Como te imaginas Pero me llamaron hace unas cuantas semanas Y me dijeron Queremos que sepas que te llevamos siguiendo varios años Cosa que fue un poco aterradora Y que hemos decidido Darte esta distinción Y después me explicaron Que les gustaba No solo la intensidad De mi carrera Sino la pasión con la que la llevo Y también el hecho de que La llevo por sitios De todo el mundo Llevando música Que no es la música Que siempre se toca en todas partes Sino música De nuestro país Música de Latinoamérica Música de Estados Unidos Y también llevando La música de siempre A algunos de los rincones Digamos menos representados Es que combina muy bien eso Yo creo que efectivamente Carlos Miguel no solamente Ha destacado dentro del repertorio fundamental Sino ha sido un verdadero promotor De la música iberoamericana Y de la mexicana en particular También de los solistas jóvenes De todas partes del mundo Yo recuerdo Cuando colaboramos Con la Sinfónica de Minería Siempre estábamos En comunicación Para ver Bueno Cuáles eran los solistas Con los que acababa de trabajar Carlos Miguel Que si en Inglaterra Que si en Alemania Que si en Venezuela O en Argentina Etcétera Para poder empezar A entablar Una red de complicidades En el mejor sentido de la palabra Y bueno Pues así se ha construido Una carrera Son ya A pesar del aspecto Muy jovenil Que conserva Son ya varias décadas De desempeño Muy joven Bueno pues Todos estamos O no Yo plenamente Si te ve tan cómodo Con la batuta O sea ¿Tú qué dirías Que es tu principal virtud? El otro día Bueno Te vi con Camarena En lo de contrabandesta Te veía disfrutando Aquella Bueno es que Uno diría que es hasta sencillo Ser director de orquesta Mira Te soy franco No es sencillo Pero Ya me imagino También te soy muy franco Lo disfruto enormemente Es decir Que me considero Ni siquiera lo pienso Pero cuando lo pienso Así me considero Enormemente afortunado Porque Mi pasión Mi interés Intelectual Es mi vida Y mi carrera Y eso es algo Que pues Cualquiera debe de valorar El hecho de Si yo pienso Que tengo 120 o 130 conciertos al año En todas partes del mundo Si yo lo pienso Y si pienso Que me voy a subir A 50 aviones No sé Qué pensaría Pero la realidad Es que no lo pienso Sino que pienso En la oportunidad Por ejemplo La semana próxima Hago mi debut Con National Symphony De Washington En Kennedy Center Y lo veo Con una Con una enorme ilusión Enorme ilusión Y así lo voy viendo Semana a semana Igual mi ilusión De trabajar aquí en México Y de trabajar con jóvenes Como sabe perfectamente Sergio Y lo comparte conmigo Una pasión Y una fe En nuestra juventud Y en la importancia De la música clásica Para la juventud Para educar Para promover La belleza Para promover Todas las disciplinas De colaboración Yo creo que tenemos En las orquestas sinfónicas Y en la música Un increíble vehículo Un increíble vehículo